Hola como están, acá nos encontramos en el taller de decorarte, bueno hoy les traje una propuesta muy linda dedicada a los varones de la casa y bueno utilizando un poco los mapas se me ocurrió esta idea de decorar cajas, bandejas, lo que ustedes quieran con mapas a color que vienen, les voy a mostrar, son mapas que se pueden conseguir en las librerías, ya vienen a color, son mapas número 6, bueno me gustó poner un poquito el tema de la geografía en diferentes utilitarios para los chicos o los hombres, en este caso realicé una caja, una bandeja y un memo, la idea de esto era trabajar no solo con los mapas enteros sino también que se puedan recortar y se pegan en la superficie de madera con la técnica de decoupage que puede ser con los productos de decoupage o la cola vinílica y bueno después le pinté algunos detalles que fueron un barquito y un faro para que no sea nada más el mapa adaptado a nuestro utilitario. Bueno vamos a comenzar a trabajar, bueno para el barquito que pinté sobre la superficie de los mapas vamos a utilizar primero acrílico, vamos a utilizar los colores blancos de titanio para las velas, para los banderines vamos a utilizar el rojo navidad, después para las olas y el casco del barco vamos a utilizar un turquesa y un azul siam, después negro para todo lo que son las sogas y bueno quiero recordar que vamos a usar acrílico y vamos a utilizar un pincel chato de cerda sintética. Una vez transferido nuestro diseño que lo pueden dibujar o transferirlo con carbónico vamos a darle una mano de blanco a todo lo que son el casco, el agua, los banderines y las velas. Lo único que no le vamos a dar blanco es a todo lo que son las sogas y los mástiles del barco. Bueno realizamos pintura plana y bueno vamos a comenzar una vez que tenemos ya seco la primera mano de color vamos a comenzar a pintar otra vez con blanco en el caso de la vela, vamos a estirar así pintura plana y ya en este momento que todavía está fresca mi pintura vamos a darle un toque de sombra, es una pintura muy fácil lo que hice rápida con negro, ahí ya vamos a ir realizando la sombra y lo vamos a ir estirando. Así que de un lado vamos a tener sombra y del otro lado que va a quedar más blanco vamos a tener luz. Esto es muy fácil, es un lindo proyecto para los varones porque siempre estamos pintando cositas para más para mujeres que para varones. Lo voy a girar y de este lado comenzamos a pintar la luz. Al tener húmedo en la parte de abajo es más fácil para que corra mi acrílico. Una vez seco se puede colocar más luz o sombra, eso va a gusto de cada una. Bueno y ahí voy haciendo todas las velas. En realidad la técnica que vamos a usar es húmedo sobre húmedo. En el caso de los banderines también, doy una mano de color rojo navidad. Yo elegí este color porque me parecía para cortar un poco el tema del blanco, pero pueden usar esto si les guste. Y en este momento voy a dar con blanco, vamos a dar un toque de luz. Es una pintura muy sencilla. Y bueno, el casco lo vamos a trabajar con un color turquesa. También pintura plana. Vamos rellenando nuestro... Les quiero comentar que los mapas, en caso que no consigan en las librerías, o que no tengan en su casa, pueden bajarlos de internet, imprimirlos. Lo ideal es que sean así a color porque nos da mucho más... Quedan mucho más lindos en nuestro trabajo que los mapas esos blancos y negros. A los chicos les gusta mucho el tema de los mapas. Pueden buscar mapas de cualquier parte del mundo, planiferios o de determinadas partes del mundo. O de ciudad, o de lo que ustedes quieran. A esto doy una mano de turquesa. Y ahí comienzo a iluminar la parte superior del casco del barquito. Mientras esto se seca, vamos a trabajar un poquito el agua, que ya también le di un poquito, así ya la forma de como el oleaje. Y vamos a trabajar con un color cian. Y a medida de que este ya está fresco, así suelto, no lo voy a rellenar todo. Ya le empiezo a poner el blanco para darle la forma del oleaje. Así se van integrando los dos colores. Y va formando la forma de las olas. Por último, una vez que terminan todo, con la parte de atrás de un pincel, le voy a hacer así como unas ventanitas, como detalles. Y después con un liner, acuérdense que el liner hay que humectarlo bien, porque se utiliza punto tinta. Estoy usando acrílico negro. Pero empiezan a remarcar todo lo que son las hogas, el mástil o todos los detalles que ustedes quieran. La verdad que es muy fácil. En un ratito lo tenemos terminado. Cuando ustedes lo terminan, se fijan si quieren ponerle más luz o más sombra. Eso que da gusto de ustedes. Lo mismo los colores. A mí me gustaron estos colores porque me parecieron que no eran tampoco muy cargados. Ya de por sí, porque los mapas ya tienen bastante color. Bueno, y ahí van marcando todos los detalles. Bueno, vamos a dejar por ahora el barquito. Y vamos a ir al faro. El faro también. Lo transferí o lo dibujan. Y le vamos a dar dos manos de blanco. Aquí hay que prestar atención que nuestro faro, yo elegí rojo, para hacer rojo y blanco, vamos a, una vez que tenemos toda esta mano dada, vamos a pintar también pintura plana. En este caso va a ser todo pintura plana. Vamos a pintar, vamos a seguir usando el rojo navidad. Ahora, vamos a dejar intermedio uno blanco, uno rojo, así. Esto es muy fácil. En este caso no vamos a trabajar húmedo sobre húmedo. Vamos a trabajar pintura plana y después vamos a hacer flotados y pincel seco. Para la parte del techito del faro, volví a utilizar el color cyan que lo había utilizado anteriormente. Siempre en pintura plana. Le hacen los detalles de acá de la baranda con negro también. Y la parte esta de abajo, que sería de la tierra, vamos a utilizar siena natural. Y como hicimos anteriormente, el agua con el barquito, antes de que se seque, ya le empezamos a mezclar blanco. Entonces nos va a dar esa sensación de que tiene movimiento la tierra. Le damos ya la sombra y la luz. Y ahí lo dejamos secar. Una vez seco, vamos a utilizar un pincel de cerda sintética chato para realizar un flotado. Vamos a ver dónde queremos la sombra y la luz. Como esto no es algo chato, tiene una forma redonda, vamos a usar el flotado con negro. Trabajamos primero en la paleta. Vamos a elegir de qué lado queremos la sombra. Y bueno, ahí vamos al flotado. Le vamos a dar de un solo lado el flotado. Si les queda muy fuerte, limpian el pincel. Descargan y lo estiran. Eso es lo que cuando hacen flotado, para que no les quede una marca rígida, tiene que quedar color y agua. Bueno, ahí lo van estirando. Del otro lado, que está la luz, pueden hacer la técnica de pincel seco, que ya la hemos explicado, con pincel de cerda dura, con blanco pueden frotar. Siempre, obvio, como dice, pincel seco no vamos a utilizar agua. O también podemos realizar un flotado con blanco. Del otro lado. Eso nos va a dar la luz. Así es, eso nos va a dar el realismo de que es algo que tiene forma y no es algo chato. Bueno, acá ya lo tengo terminado. El banderil lo pinté de rojo, como hicimos en el barquito. Le di blanco. Y bueno, después todos los detalles que ustedes quieran colocarle. Es muy sencillo, rápido. Y bueno, así queda terminado. Bueno, espero que les haya gustado. Les quería mostrar bien cómo quedan las cajas. Acá elegí la parte de América del mapa donde hice el barquito como para integrarlo, que viene por el mar. Verán, del otro lado también puse la otra parte de América. Y después, acá en una bandeja que queda muy linda, usé un planiferio. Como detalle, también le puse el barquito. Acá utilicé, hice la técnica de decapado en los bordes. Les recomiendo que todo lo que es utilitario le den hasta tres manos de barniz. Puede ser barniz brillante al agua. Y bueno, acá en este memo se me ocurrió utilizar el mapa de la Argentina donde le hice el faro, el del fin del mundo. Y en la parte del corcho, que también se puede pintar con acrílico, directamente en el corcho. No necesitamos darle ningún mordiente ni nada al corcho. Se me ocurrió también el faro como detalle y el barquito. Y bueno, el corcho está barnizado luego para darle una protección. Más que nada al tema de nuestro trabajo. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo disfruten, se lo hagan a los niños de la casa. Y bueno, nos vemos en otro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.